Hola amigos, me llamo Elena. Se escribe E-L-E-E-N-A. Mi cumpleaños es el 20 de abril. Soy de Corea. Tengo 12 años. Hablo inglés, coreano, un poco chino y español. Tengo un hermano. Se llamo Louie. Él tiene 17 años. Mis mejores amigas son Mousha, Victoria y Kirsten. Mi mascota es un gato. Se llama Kitty. Mi deporte favorito es básquetbol. Me gusta comida mexicana, italiana y japonés. Yo soy estudiante en SSIS. Mis asignaturas favoritas son educación física, expresión plástica, español y lengua y literatura. Soy activa artística y perezosa. Adiós. Adiós. Adiós.